El siguiente programa es financiado con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión. Esta historia inicia en 13 de marzo de 2014 a las 6 y 30 de la tarde. La invitación a una reunión sería el comienzo de una de las travesías más espectaculares que posee Santander. Y los dueños de la tierra, por el heredero, decidieron aceptarla para que se convirtiera en Cantón y luego enseguida en Parroquia. ¿Y la familia González? Exacto, una familia como la familia González. Ellos cedieron eso y apareció el gran sitio del playón como el punto de concentración de la creación de la parroquia. Porque realmente no era que había un poblado, sino que era un punto de oración dado el peso que tenían las iglesias en ese tiempo. Entonces, esas zonas, la distancia entre Bucaramanga, Puerto Negro y el playón, obedece realmente a un seguimiento. Es un punto de oración que se repite aquí en Girón, entre Girón y de Puesto, Florida y Bucaramanga. Mientras transcurre la reunión, los miembros del grupo analizan las caminatas y proponen nuevas rutas. Habíamos hablado que fuera Santander y Chala, habíamos hablado posibilidades de Socorro Valle de San José, de Juancurí y el Páramo. Nos han hablado también de Acero Camonte, Cerro de la Jabonera. Hoy se propuso la posibilidad de barichar Aguane. Entonces, tenemos cuatro días posibles de caminatas, jueves, viernes, sábado y domingo. De manera que podemos definirlo. Sin embargo, nuestra atención se centra sobre un camino hecho con historia. La ciudad de San José, de Juancurí y el Páramo No, la expectativa. Nunca he acampado. Voy a saber qué es acampar. Nos falta un integrante del grupo y la boceta que nos recoja para poder iniciar. ¿Cómo qué horas piensa usted que el recorrido esté ya comenzando para Aratoca? Pues ya tenemos un atraso de 10 minutos. Esperamos que por ahí en 20 minutos esté el señor acá, que es el que me estén cumpliendo. El señor del transporte. ¿Y eso siempre es normal o eso fue algo así? No, no es normal. No sé qué habrá pasado. De pronto, hoy es un día que está viajando mucha gente. Entonces, puede ser que tengamos algún inconveniente. Por eso, con el transporte. Ya se comunicaron con él. ¿Ya, órfita? Y algo nuevo, que son tres días que vamos a convivir, a caminar, a conocer. Y Dios quiera, no vaya súper, súper, súper bien, siendo primíparas. Vengan hasta acá, vengan por ella. Yo tengo que ir a la boleta. ¿Quién fue este? ¿Esto es la palomera? ¿Esto es el caro? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Esto es el caro? Sí. ¿Qué es el caro? 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 Después de un viaje por carretera de tres horas, los caminantes llegan a Barichara, el lugar desde donde iniciarán su primera travesía. Oh Dios de todos los hombres, te damos gracias por regalarnos este nuevo día domingo para disfrutarlo caminando de la mano de nuestros mejores amigos y admirando las maravillas de tu creación. Señor, te imploramos que nos permitas ser felices en cada nuevo amanecer, disfrutar de la belleza de un atardecer, gozar de la lluvia y sus bendiciones, buscar la paz en los seres buenos, sentir la bondad de la gente sencilla, respetar y cuidar a los animales, cultivar los árboles amigos. Danos Señor la satisfacción de llegar siempre sanos y alegres al final de nuestra caminata, la bendición de tender la mano a quien necesite de nuestra ayuda, la paciencia para vencer las adversidades que encontremos en el camino, la obediencia para seguir complacidos las instrucciones de nuestros guías y la sabiduría para descubrir a Dios dentro de nosotros mismos. Vamos, cambiamos. Vamos fuerte. Vamos, vamos. 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 En este momento se está haciendo el calentamiento de salida como parte del primer ritual o protocolo. Hablamos primero del espíritu, luego hablamos de la cultura, de la caminata, de lo que vamos a encontrar y luego hablamos de la parte corporal. Y ahora rematamos con la parte patriótica, cantando los himnos. El grupo en estos momentos trata de ir como contra la corriente, ¿no? O sea, todo el mundo habla de la vida rápida. Allá abajo donde están ellos, ahí hay una pancarta que dice que este camino fue construido por Lenguer. ¿Dónde está? Ahí donde están ellos parados. Ah, ellos van por la vía. Sí. Pero ahora aquí atravesamos, nosotros salimos casi ahí enfrente y cogemos ahí por el empedrado. Nosotros bajamos aquí, aquí enseguida. Nosotros bajamos enfrente a donde están ellos. Nosotros hablamos de la movilidad lenta, de la movilidad a escala humana. Nosotros hablamos del comer despacio, no del comer rápido. Nosotros hablamos de fomentar la sensibilidad por la naturaleza, la cual la ciudad la está matando. Es más, lo que llaman los 15 metros cuadrados por habitante que exige la ONU. Eso no se está aplicando. También estamos hablando de rescatar un poco el arraigo, la pertenencia, algo y la identidad que el modernismo nos está desapareciendo. De esa época también rescatar los métodos como se manejaban las peñas. Eran métodos donde las peñas a mocho y pica se iban buscando la banca. Las bancas trataban de pensarse de que hubiera bajando una bestia con carga y no se chocara con una bestia subiendo. Por eso el camino hay tramos donde tiene los 2.80, los 2 metros y tiene una característica muy propia de un camino de movilidad de alta frecuencia. Somos Trump, nuestra región, nuestra televisión. De toda la vida me gustó caminarme con toda la naturaleza. De manera que cuando me llegó la invitación de Gilberto de que participáramos en una caminata ecológica, me pareció que era la actividad que yo quería hacer. El santandereano ya no es el mismo santandereano hace 40 o 50 años y todavía están estas huellas, estos rastros de empedrados, caminos coloniales, pueblos coloniales con su trama igual como Felipe II hace más de 500 años lo soñó y todavía están acá y sin querer ese modernismo aparentemente digitalizado no puede borrar esto. Me ha generado un descanso reparador inmenso, entonces en salud he ganado muchísimo, he ganado en amistades porque aquí compartimos y uno se vuelve más espontáneo, más auténtico, aprende a valorar muchísimas cosas como el trabajo del campesino, por ejemplo, es algo importante, valores como el respeto, como la tolerancia, la solidaridad, son cosas que hemos aprendido bastante. El sentir por la naturaleza, por ejemplo esto, hoy he recogido esta basura y esto es algo que ya forma parte de mi vida, yo no voto basura y permanentemente estoy en esta campaña con todo el mundo y con mi familia lo he logrado también. Gracias. 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 Después de este grupo han salido cantidades y cantidades de grupos, pero ha sido muy bueno y la gente ha tomado conciencia y nos han acompañado, inclusive hoy estando en esta caminata, un señor que viene de turismo de Bogotá y nos vio que nosotros estamos alistándonos, preparándonos para hacer esta caminata y el señor dijo que si en ellos los pueden participar. Y le dije, claro, con mucho gusto, participe, vamos, mire con la familia. Y yo le dije, bueno, si necesita alguna colaboración, agua, la le cargo a la niña, alguna cosa maravillosa, el señor me ha encantado y nosotros también, figúrese usted. El señor me ha encantado. Dice que no tiene ayuda. Miren, la que salió. Ay, sacando la tierra. Oigan, esto está chévere para filmar. Está construyendo. Por eso, por eso. Debería ver este espectáculo, nunca se ve en la vida. Está construyendo la tierra. Mire, está. Está construyendo la tierra. Miren, está. Lenguerque, al ver que el Gran Santander estaba embotellado, contrató con el estado soberano de Santander cuando eran los Estados Unidos de Colombia. Y le entregaron la concesión para construir diferentes caminos. Y para tener prácticamente casi 160 años, la construcción de este camino da a entender que hubo una gran garantía de buenos constructores, se hizo con buenas técnicas, se aplicó el método de saber manejar las bancas, el manejo de correntías, el manejo de lo que tanto lucha hoy en día uno como constructor, el manejo de las aguas subterráneas, el manejo de los taludes. Para tener 150 años y saber que menos de esos 150 años ha tenido tres o cuatro deslizamientos, me parece excelente la obra. Recordemos que los caminos eran las autopistas del siglo XIX. En ese entonces, transitar por los caminos no era fácil. La gente no lo hacía por diversión como lo hacemos hoy en día. Hoy en día muy sabroso, muy rico, pero en ese entonces no estaban las condiciones. No habían hoteles, no había alimentación, los caminos eran muy malos. Al enguer que se le dio la contrata para construir del ayuntamiento de Zapatoca y salir a Barranca Bermeja, atravesando todas las selvas del Chucurín, pasando por San Vicente. Los caminos fueron construidos por Geo von Lenguerque y el ingeniero que le trazaba los caminos era el famosísimo Agustín Codazzi. Lenguerque tenía una frase que decía que me desazona tener que destruir los caminos antiguos porque sin querer estoy matando la cantidad de seres que lo atravesaron o que lo caminaron. Entonces, por eso él luchaba de tratar de que siempre se conservaran los caminos antiguos. Vemos que día a día se integran más personas a practicar este deporte de la caminería. Pero desafortunadamente en las autoridades le hace falta más voluntad política para el apoyo y el respaldo de recuperar este patrimonio que tenemos nosotros los colombianos y especialmente aquí en Santander. Recuperar estos caminos que es donde está escrita la historia de nuestro país, de la vida republicana, de la época del virreinato, de la época de los indios. Aquí fue donde comenzaron las actividades comerciales por donde ingresó el progreso y el desarrollo de Colombia. Nuestra historia está escrita en estos caminos y eso es lo que desafortunadamente no conocemos. Nos hace falta divulgación para que la gente se interese por conocer. Aquí vamos por este sendero, el camino de Paricharaguá en un camino real y vemos alrededor el empedrado que nos ofrece y las murallas que tenemos al lado, que son estas cercas de piedra muy características de la región. Esa es la historia que nosotros tenemos para contarles y darla a conocer a nuestra generación, al turismo, a las futuras. Y recordemos que un pueblo sin pasado, un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Bueno, ¿y cuál es? El caminar pues siempre sí que hace honor a eso de que cero contaminación y más sensibilización con la naturaleza. Hoy vemos el efecto que tenemos sobre el clima, cómo nos está, cómo ha variado el deterioro que el hombre ha hecho y la contaminación tan grande. Caminando no lo hacemos. Además, cuando nosotros pasamos, hacemos un recorrido. ¿Cuántas veces nos hemos ido de Bucaramanga a Bogotá en el carro? Y decimos que conocemos la ruta, pero no conocemos las costumbres, no conocemos la historia. ¿Qué es lo que estos caminos nos van integrando con la cultura, con las costumbres y con la gente? Y realmente podemos decir que sí, hemos conocido la región. Los maestros. Somos Trump. Nuestra región. Nuestra televisión. ... ¡Somos Trump! ¡Nuestra región! ¡Nuestra televisión! ¡Apú, apúalo! Pero ya están ahí a otro lado. Sí. Mire, venta de hielo bien frío. Calme las seis y descanse. Bien, fósiles. Tengo la casa. Tampoco voy a ir a ser cantado. Luego de tres horas de camino entre descanso, tomadera de pelo y charlas divertidas, se recorrieron los nueve kilómetros que separan Abarichara de Guane. Hace 20 años atrás, él caminaba con unos compañeros, con otras amistades, y de repente empezó a caminar con un grupo. Y yo, pues, esas cosas que dice uno, bueno, se va todos los domingos y uno queda acá solo. Y esa cuestión, entonces le dije, no, ¿te parece loco por allá caminando como chiflado, por allá en los montes y eso que hacen por allá? Y eso, entonces eso me explicaba. Y bueno, yo dije, bueno, entonces yo cómo empezaré a caminar también con usted. Entonces dije, no, pues, vamos. Y entonces me inició fue caminando, yendo al estadio, subiendo escaleras, bajando, y caminando al kilómetro cinco, que es donde últimamente vamos. Y así empecé, empecé. Entonces ahora, pues, no me quedo de él tampoco. Para mí la caminata significa salud. Y invito también a las personas que caminen. De verdad que es la mejor terapia que podemos tener para más larga vida. Nosotros hemos querido también conseguir el apoyo de las entidades gubernamentales para que esto no sea solamente un grupo de amigos, sino que se fomente como una actividad de manejo de tiempo libre. En la medida en que nosotros hagamos que los jóvenes participen de esto y que tengan menos dedicación al computador, a los fuegos electrónicos, y un poco más a compartir la naturaleza, a hacer un ejercicio. Ya los jóvenes no caminan, los jóvenes permanecen. Su ejercicio es con las manos únicamente. Yo creo que el senderismo es una parte fundamental para saciar y para dejar todas esas, no sé, pues las drogas y todo el cuento. Es un método de utilizar el tiempo libre y aprovecharlo muy bien. Se aprende mucho, se genera mucho conocimiento y los jóvenes es algo que deberían hacerlo. De hecho, se interesaba bastante en tratar de que los jóvenes de mi edad traten de utilizar ese medio. Se aprende, se conoce. O sea, los sitios que uno tiene la oportunidad de conocer gracias al senderismo son impresionantes. Santander, y en especial este camino, recoge todo lo que ha sido la grandeza, entre otros, Santander tiene los pueblos más bonitos de Colombia. La cantidad de riqueza que tiene en paisajes, en senderos Santander, son muy, muy mal aprovechados. La gente tiene como unos pocos senderos que se utilizan y ya, no se han utilizado. Los senderos que tiene Santander, la mayoría están sin conocer y se necesitan, se necesitan. De hecho, yo estoy en Administración Turística gracias al senderismo, porque estoy interesada en hacer eso. Qué bueno sería que esos dirigentes que van a salir electos se comprometieran con las regiones a recuperar ese patrimonio cultural. Y de verdad que sería muy gratificante para nosotros que recuperamos ese vasto, esa cantidad de kilómetros que tenemos nosotros en caminos, esa cantidad de historia que tenemos escrita por santandereanos. Recorrer este camino real es un verdadero viaje por el tiempo. Es apreciar esa historia que aún vive en este sendero empedrado, que metro a metro impacta con su belleza rústica y artesanal, que armoniza perfectamente con su entorno natural. Aquí se encuentra un pedazo de las raíces de nuestro país, uno que no está escondido y que merece ser visitado. Por último, como dice el dicho, ¿Quién lo vive es quien lo goza? Entonces les pregunto, ¿qué esperan? El anterior programa fue financiado con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión.